Guten Morgen Leute, muy buenos días, en Dan Ketloss, su Megamar Frankfurt, nos vamos a la Megamar de Frankfurt, 100 kilómetros Hola cabros, un año más, Megamar de Frankfurt, va a ser el segundo año para mí, y miren qué ambiente ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! el masque se puede descargarse, disfruta el vete y nos vemos todos los que nos gustan mucho gusto, mucho gusto chau chau, chau bien bueno chicos, hemos llegado directamente documentando la mega marcha cada 25 kilómetros entonces nos vemos ahora en 25 kilómetros más o menos serían 5, 10, unas 4 horas 4 horas y media más buenas venga y 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 hemos llegado de kilómetro 42 son las 21 horas de la noche como llegado al segundo puesto de de agotellamiento mi plan es cargar agua comer algo relajar unos 15 minutos y luego seguimos hay buen ambiente mucha gente muy lindo y la noche está no está fría entonces vamos bien disfrutando de Gracias por ver el video Gracias por ver el video Puse mal mi pie en una raíz No había visto esa raíz del árbol Y doble el tobillo Señores, no, no, no hay más de dolor El tobillo está muy hinchado Increíble, increíble Cuando todo iba bien Pasan estas cosas Increíble 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 No hay más de dolor Cerco Increíble El fútbol Enfrentado Trimlo Enfrentado La Máquina La Máquina